Y ahora todos a bailar, vamos a cantar el canchi, 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 canchi Vamos bailando, vamos cantando, vamos bailando, vamos cantando La rica danza, canchi, canchi, la rica danza, canchi, canchi Mi vecinita me anda diciendo, mi vecinita me anda diciendo Contigo porno, canchi, canchi, baila la danza, canchi, canchi Contigo porno, canchi, canchi, baila la danza, canchi, canchi Esa chiquilla que a mi me quiere, esa chiquilla que a mi me quiere Conmigo quiere, canchi, canchi, baila la danza, canchi, canchi Conmigo quiere, canchi, canchi, baila la danza, canchi, canchi Esa señora con su marido, esa señora con su marido Todas las noches, canchis, canchis, baila la danza Canchis, canchis, todas las noches, canchis, canchis, baila la danza Canchis, canchis Vamos bailando, vamos cantando, vamos bailando, vamos cantando La rica danza, canchis, canchis, la rica danza Canchis, canchis, la rica danza, canchis, canchis, canchis Mi abuelita con mi abuelito, mi abuelita con mi abuelito Ya casi nunca, canchis, canchis, baila la danza Esa chiquilla no tiene novio, esa chiquilla no tiene novio Pero ya sabe, canchis, canchis, baila la danza Pero ya sabe, canchis, canchis, baila la danza La señorita cuando se case, la señorita cuando se case Día y noche, canchis, canchis, baila la danza Día y noche, canchis, canchis, baila la danza Canchis, canchis Y el canchis, canchis se baila para acá, para allá Para acá, para allá Día y noche, canchis, baila la danza